Hola chicos, soy la tía Katy. El día de hoy vamos a hablar acerca de los procesos geológicos internos. Para comenzar el video no olviden darle un like, suscribirse y compartir mi video. Recuerden también que tenemos nuestro anterior video que es acerca de los procesos geológicos externos. Bueno, vamos a empezar hablando acerca de los procesos geológicos y dentro de estos están los volcanes y los terremotos. Ustedes saben que la litósfera es una capa inestable que se transforma constantemente, pero de vez en cuando la Tierra nos muestra su actividad y muestra de ello son los volcanes y los terremotos. Empezaremos hablando acerca de los volcanes. Los volcanes son aberturas de la corteza terrestre, por donde el magma del interior de la Tierra sale a la superficie. Cuando el material rocoso está dentro de la Tierra se le llama magma. Y cuando sale se le conoce como lava. Aquí estamos apreciando las partes de un volcán, la cámara, chimenea, lava, magma y cráter. En una erupción volcánica se expulsan los siguientes materiales. Comenzaremos hablando acerca de los gases. Los más abundantes son el dióxido de carbono y el vapor de agua. Se expulsan también azufre y monóxido de carbono. Ustedes están apreciando los gases ahora. Los líquidos. La lava es más fluida cuando más alta está su temperatura. Cuando está a más de 1000 grados centígrados, fluye rápidamente y forma coladas muy extensas que avanzan rápidamente. Cuando está a menos de 700 grados, es viscosa y avanza lentamente. Ahora hablaremos de los sólidos. Recibe el nombre de piroplastos y corresponden a fragmentos de rocas lanzados al aire. Ustedes pueden apreciar acá los piroplastos. Algunos salen del volcán en estado líquido y se solidifican por el contacto del aire. Ustedes están apreciando. Aquí están viendo una imagen donde el volcán está en actividad. Y lo pueden observar. Los gases, las cenizas, la lluvia ácida. Ahora chicos, vamos a hablar acerca de los terremotos. ¿Qué son los terremotos? Los terremotos se deben a las vibraciones producidas por movimientos bruscos o roturas de las placas tectónicas. De eso es dicho de otro modo. El lugar donde se produce la rotura recibe el nombre de hipocentro. El punto de la superficie terrestre situado justo sobre el hipocentro es el epicentro. Y es el lugar donde el terremoto se percibe en primer lugar y con mayor intensidad. Las vibraciones del hipocentro se transmiten por el exterior de la Tierra en todas las direcciones en forma de ondas sísmicas. En el epicentro se forman ondas sísmicas superficiales que se propagan y son las causas por las que se ocasionan los daños materiales en el exterior. O sea, la destrucción de casas. Hay tres tipos de movimientos de las placas tectónicas. Para entender un poco mejor tendremos que saber qué es una placa tectónica o placa litosférica. Es un fragmento de la litósfera relativamente rígido que se mueve sobre la astenosfera. Una zona relativamente plástica del manto superior. Toda la litósfera está dividida en placas tectónicas. 15 de ellas de gran tamaño y más de 40 microplacas. Ustedes están observando, existen tres tipos de movimientos de placas tectónicas. Las divergentes, las convergentes y las transformantes. Bueno chicos. Las zonas de contacto entre las placas son zonas en las que aparece la mayor parte de los volcanes y los terremotos. Chau chicos, cuídense.